Muy buenas tardes gente de Folclore con Onda, mi nombre es Candela Góngora y le quiero agradecerle por la invitación a Yuyo Gonzalo, mi padrino artístico y voy a cantar una zamba que se llama Criollita Santiagoña ojalá que les guste, besos para todos, chau chau Criollita Santiagoña, monena linda Por ti cantan los changus, su vida linda santiagueña Por ti cantan los changus, su vida linda santiagueña Criollita de mis pagos, negra pestaña Flor de los chañarales en las mañanas santiagueña Flor de los chañarales en las mañanas santiagueña Otros han de alabar a la donosa de la ciudad Juanisita del campo para los tales te quiero dar Esta zambita linda como tus ojos santiagueña Cuando vas a traer agua Criollita de la represa Endulzas con tu canto toda la siesta santiagueña Endulzas con tu canto toda la siesta santiagueña Criollita santiagueña Criollita santiagueña Morena linda Por ti cantan los changus, su vida linda santiagueña Por ti cantan los changus, su vida linda santiagueña Otros han de alabar a la donosa de la ciudad Criollita de la ciudad Criollita del campo para tus tardes te quiero dar Esta zambita linda como tus ojos santiagueña Por ti cantan los changus, su vida lindao de la ciudad